Y es que mi flow no es de tus husos Estoy lanzando mofo y la Wii prendiendo estoy Ojo chili no inconcluso Vamos happy en mi convoy Con lo mío es que yo voy Es que mi flow no es de tus husos Estoy lanzando mofo y la Wii prendiendo estoy Ojo chili no inconcluso Voy bien happy en mi convoy Con lo mío es que yo voy Bomba nuclear a punto de estallar Esta rica pinta se la coge Sky Mírame man Voy a saltar con gravedad lunar Para poder volar Pega y despega mis rimas son buenas Que todas estas perras se muerdan la lengua Si oyen mis temas porque no pueden Ni podrán superar tantas letras Armando estructuras Soy el comando de batalla bien duro Un enfermo sin cura De rimas bien puras Me tira y no dura Se mueren de una Esta puta basura ¿Qué pasó? Vengo yo Con todito Este flow Amargo y dulce como el ron Pero siempre siendo yo Voy 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 La pista me llama y queremos romper No soy arquitecto y le vamos a meter Ray estructura pa' la cima a ver Poco a poco estamos y no vamos a ceder Muchos me dicen que ando social Déjeme decirle que esto es criminal Tengo un flow paranormal Prepara el terreno que vamos a explotar Dame un chin Suena el clean Ray y yo armamos tu fin Quiero money a mi mami en un avión en VIP Ahora ves que estoy así Más malo que voy es P Caxulando y facturando con mi flow Dilo my G Baby ya Dejen la ceguera La puta me llama y tengo cojonera Prende ya ese blon La vida es pasajera No creo en amores No creo en la primera Mi mamá me dijo Las mujeres llegan pendientes del money La vaciladera Vivo en un estudio y una jodedera Mi Dios me bendice cuando estoy afuera Ve Yo Mi Dios me bendice cuando estoy afuera Yeah Yeah Mi Dios me bendice cuando estoy afuera Yeah Ale Ale Bonsai Dímelo Ray Yo Preparamos tu fin Ray produciendo